Lo que es un hecho es que sí hay estaciones de servicio que están especulando con la gasolina, es decir, la están reservando en sus cisternas, en sus tanques, y no la están vendiendo a los usuarios. Y esto ha sido detectado por Pemex en varios estados de la República Mexicana. Ante esa situación, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía van a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que estos casos podrían tener penas de hasta 10 años de prisión, ya que por ley está prohibido especular o acaparar la gasolina en México.